Bueno, ya nos da muchísimo gusto, después de algún tiempo que anduvo de gira artística, regresa con nosotros con las charlas tan interesantes que siempre nos da Micaela Monserrat, a quien saludamos. Mica, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy hermoso día, estoy muy, muy contenta de estar con ustedes de nuevo, de compartir, muy feliz. ¿Cómo estuvo la gira artística? Cuéntame, ¿dónde andabas? Estuve algunos meses por la India, estuve en la selva maya haciendo trabajos de sanación, sanación con la voz, trabajo de movimiento corporal y liberación de emociones y energéticas y ya estoy a punto de regresar a casa. ¡Qué maravilloso! Oye, y regresando para acá, para casa también, pues nosotros ya terminando el año y queremos saber de qué manera podemos alinear todo lo que deseamos con todo lo que podemos hacer, con nuestras acciones, de qué manera podemos lograrlo. Claro, es algo súper importante para crear la realidad que de verdad queremos, crear la vida que queremos vivir. Es importante tener una alineación entre lo que necesitamos, lo que queremos y lo que deseamos. Porque muchas veces queremos una cosa, pero en realidad no es algo que deseamos, que tenemos el deseo natural y nato de desear algo. Entonces, cuando tenemos esta separación entre lo que deseamos y lo que queremos, es muy difícil que se cree esto que queremos o que creemos que queremos. Porque muchas veces es el pensamiento lo que nos guía a decir, es que yo necesito esto, yo necesito este trabajo, yo necesito este cuerpo que se vea de tal manera, yo necesito muchas cosas. Pero de verdad yo deseo eso, muchas veces inconscientemente nuestro deseo es otro. Muchas veces nosotros deseamos buscar algo, encontrar algo, deseo buscar trabajo. Mañana me voy a ir a buscar trabajo. Entonces ahí nuestro deseo en el inconsciente es la búsqueda y no es tanto el encontrar. Entonces ahí nos damos cuenta que no hay una alineación entre lo que deseamos y lo que queremos. Queremos un trabajo que nos dé todas las comodidades o los beneficios que a lo mejor en mi conciencia yo sé que necesito y me gustaría. Exacto. Pero. Sí. Ah, se cortó, ¿verdad? Hablando de, me recuerda mucho como cuando eres un comprador compulsivo, Mica, ¿no? Y de pronto hacíamos la pregunta de lo deseo, lo quiero, lo necesito. O sea, no sé si podamos encontrar alguna referencia para encontrar estas dos, esta manera en la que podamos integrarlo, vamos. Sí, claro, porque entre más nos vamos conociendo, entre más vamos sabiendo lo que sí y lo que no, podemos más fácil respondernos a esta pregunta. Y que es muy, muy bueno, que nos va a ayudar, una práctica muy buena que nos ayuda a ir conociendo esto, lo que deseamos de verdad y que queremos. Y es el estarnos preguntando a cada momento, a cada decisión que tomamos, estamos creando nuestra realidad, ¿no? Entonces, tan sencillo como esta mañana que me levanto, ¿qué deseo? ¿Qué deseo desayunar de verdad? ¿Qué deseo desayunar? O que quiero desayunar. Tal vez yo quiero desayunar algo muy saludable porque quiero bajar el precio, quiero mantenerme saludable, pero en realidad yo deseo algo dulce, indulgente, así, delicioso. Entonces, voy a buscar lo que me ve ese placer de lo que yo deseo, pero también lo que yo quiero. Entonces, ¿qué podría hacer? A lo mejor, y no me doy unos pancakes así súper llenos de crema porque es indulgente, dulce, pero a lo mejor me puedo dar una versión saludable, tal vez de vegetal, tal vez de algún grano y sin crema metida, pero a lo mejor con frutos, y me estoy dando lo que deseo y lo que quiero y necesito. ¿Y cómo realmente darnos cuenta qué es lo, o sea, cómo diferenciar y saber realmente lo que podemos llegar a necesitar? Muchas veces creemos, ¿no?, que necesitamos algo en particular, que necesitamos a una persona para ser feliz, o necesito ese trabajo para ser feliz, pero la realidad es que no necesitamos nada de afuera, todo lo que necesitamos está adentro, pero para reconocer y sentir esto como una realidad propia, hay que hacer el autoconocimiento, hay que hacer el recorrido de conocimiento personal, y cómo saber entonces cuando algo que yo creo que quiero o creo que necesito es de verdad lo más óptimo o más útil para mí, hay una respuesta muy sencilla y que es, si esto que yo deseo y quiero, creo que yo quiero, es para mí mayor y más alto bien, pero también para el mayor y más alto bien de todos, esa es la respuesta cortrica. Oye, Mica, y aquí yo te hago una pregunta, a todos nos pasa que de repente la mente nos engaña, ¿no? Ahorita que ponías el ejemplo del desayuno, y la mente nos empieza a engañar, como calmar, que a lo mejor es otra plática, ¿no? Pero, ¿cómo calmar nuestra mente para aterrizar en el deseo y la necesidad de una manera congruente? Fíjate que hay que comenzar a crear esta relación con nuestros pensamientos, no son nuestro verdugo y no son algo malo que muchas veces la gente le llama el ego y que hay que matar al ego porque es lo que nos tiene como subyugados al sufrimiento, pero en realidad no es así. El ego es algo que nos ha mantenido a salvo por mucho tiempo, por toda nuestra vida, es eso que nos ha mantenido alertas y siempre buscando que nada nos haga daño. No, 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 esto no porque, porque, cuidado, cuidado. Eso es el ego, ¿no? En lo que no te metas en esa relación porque te vas a noctimar, no hagas esto. Pero conforme vamos creando esta relación con esa voz interior, que a veces es medio negativa, medio miedosa o limitante, si empezamos a crear esta relación con este ser que en realidad también es nuestro niño interior, que sufrió mucho y creamos esta relación con este niño interior, comenzamos a tenerlo como nuestro aliado y no como nuestro enemigo. Y como el ego es algo tan poderoso, se convierte en nuestro aliado más importante para realizar todo lo que queremos. Entonces comienzas a obtener esta relación congruente de un diálogo con esos pensamientos negativos o limitantes y empiezas a decirte, no, esa creencia que tú tienes negativa no tiene fundamentos. Es por una experiencia dolorosa que tuviste, pero ya no tienes por qué tener miedo y ya no tienes que pensar así. Y tú poco a poco vas de nuevo como criando a esta criatura, a este niño, a crear la vida que de verdad quieres vivir. Qué bonito. Pues es eso, ¿no? El llegar a ese punto en donde conectemos todas estas cuestiones para poder seguir el camino que realmente queremos y poder llegar a él. Micaela, ¿tus redes sociales en dónde podemos encontrarte? Pueden seguirme por Instagram, Mica Sakshi, todo pegado, Mica Sakshi. Y también en Facebook, Micaela Monserrada. También tengo mi espacio que es Sakshi Yoga Centralístico, donde pueden encontrar información y cualquier cosa que me quieran preguntar, puedes también. Perfecto. Micaela, un abrazo y como siempre, mil gracias. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, Mica. Abrazos y besos hasta ti, Juana. Gracias. Me hizo recordar mucho el tema del niño interior, ¿no? Que de pronto ese niño interior trae muchos problemas, traumas y mil cosas en la vida adulta. Y que se arrastran y se arrastran, aunque no crean. Muy bien. Pues, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pausa comercial y regresamos. Pausa comercial y regresamos. ¡Gracias!